Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Es muy difícil calcular la cantidad de azúcar que tomamos a diario, y es que es mucho más complicado que saber las cucharadas de azúcar que añadimos a nuestro café, a nuestras infusiones o al yogur. El azúcar se encuentra en multitud de productos que consumimos prácticamente todos los días, desde los embutidos hasta los medicamentos. También es uno de los ingredientes fundamentales de los alimentos procesados. ¿Qué le pasaría a nuestro cuerpo si dejásemos de tomar azúcar durante un mes? En este vídeo te lo contamos. Un mes sin azúcar, un documental protagonizado por Sasha Harlan. Lifehunters es una productora holandesa que ha realizado un documental titulado Guy Gives Up At Sugar And Alcohol For One Month. El protagonista del documental es un joven de 22 años holandés llamado Sasha Harlan. Su compromiso fue el de no consumir ningún tipo de producto que tenga azúcar añadido, alcohol o comida basura durante todo un mes. A juzgar por lo que cuenta durante la primera semana, la aventura no va a ser nada sencilla. Y es que Harlan cuenta que tiene hambre todo el tiempo y que siente que le falta la energía. Una semana sin consumir azúcar. Síndrome de abstinencia. Los síntomas que describe Harlan tras una semana sin consumir ningún producto que lleve azúcar, se asemejan bastante a los que describen las personas que padecen síndrome de abstinencia. Incluyen cansancio y mal humor. Y es que, además, se da cuenta de que es muy difícil encontrar opciones para comer que no lleven azúcar si quieres mantener una vida social normal. Por ejemplo, en el cine, tiene que renunciar a comer palomitas y también el refresco. Y la única alternativa que encuentra es la de consumir agua. Si quieres renunciar al azúcar, tienes que aprender a leer las etiquetas. También es difícil hacer la compra en el supermercado. Y es que hay muchos productos como la salsa de tomate, las sopas o los embutidos, que aunque no se consideran dulces, sí que tienen ingredientes, como la sacarosa. No obstante, Harlan, en una entrevista que concedió al medio BBC, admitió que lo más difícil fue pasar la primera semana y media. Tenía que buscar qué podía comer y qué no, y fue complicado. Poco a poco aprendió a leer las etiquetas y también a adaptarse a su nueva rutina de comidas. Sin embargo, no empezó a notar los beneficios hasta pasados 25 días. Al terminar el experimento, Harlan se sentía más lleno de energía. Se dio cuenta que durante la última semana de su experimento, nota que se despierta lleno de energía y que no le cuesta levantarse. Admite que ha sido una sorpresa agradable, ya que no pensaba que físicamente iba a sentirse tan bien. Y no se trata solo de suposiciones por parte del protagonista, sino que un médico deportivo comenta que sus sensaciones se relacionan con un cambio real en su cuerpo. Renunciando a un mes sin azúcar, Harlan perdió 4 kilos. Tras casi un mes sin comer azúcar, Harlan es sometido a varias pruebas médicas que determinan que ha perdido 4 kilos de peso. Pero es que además, sus niveles de colesterol se redujeron en un 8% y también presenta una presión sanguínea menor que cuando inició el experimento que se puede ver en el documental. Uno de los responsables de esta idea, Eric Hensel, le explicó a la BBC que, ya que cada vez es más difícil comer alimentos saludables, queríamos saber cómo se siente una persona que renuncia al azúcar, al alcohol y a los aditivos durante todo un mes. Y también cómo influye esa decisión en su cuerpo y sus condiciones físicas. La OMS recomienda no exceder los 25 gramos al día. Obviamente, los cambios dependerán de las personas y también de los niveles de azúcar y de alcohol diario que se consuman antes de comenzar la dieta. Según la OMS, una dieta sana de unas 2.000 calorías para una persona adulta no debería incluir entre sus ingredientes más de un 5% de calorías diarias provenientes del azúcar y del alcohol, y como mucho, podría subir hasta un 10%. Si tomamos el valor de referencia de 5%, serían 6 cucharadas de azúcar diarias, unos 25 gramos. Y es que, un consumo mayor puede conseguir que el cuerpo desajuste los mecanismos que regulan el almacenamiento de los azúcares simples que convierten energía. Consumir más del 20% de calorías diarias en azúcar es peligroso. El presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile, Samuel Durán, comenta que una persona que consuma más del 20% de sus calorías diarias basándose en el azúcar podría llegar a sentir mareos, temblores, transpiración y una ligera cefalea. Aunque lo más normal es no llegar a tener este tipo de sensaciones. Sin embargo, también hay expertos que critican la validez del documental que tomamos como base, porque se centran en una sola persona y no en un porcentaje representativo de la población. Alegan también que no se trata de un estudio controlado. El consumo excesivo de azúcar se relaciona con la inflamación. Es decir, independientemente de que se considere válido el estudio o no, lo que es un hecho es que por lo general es mucho más saludable tratar de limitar lo máximo posible el consumo diario de azúcar. Reemplazarlo por alimentos nutritivos ayuda al organismo. Y es que el azúcar contribuye a la inflamación crónica que merma la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunitario. También tendrás menos riesgo de padecer enfermedades como la diabetes. Consumirlo menos te ayudará a bajar de peso. Y como puedes ver todos estos factores influyen en que al final lograrás vivir más tiempo de un modo más saludable. Reducir el consumo también es bueno para tus dientes. Si quieres tener en cuenta algún argumento más para reducir tu consumo, debes saber que la salud de tus dientes es una de las más perjudicadas por el consumo excesivo de este alimento. Saul Pressner es un dentista que reside en Nueva York y mantiene que el azúcar es un factor causante de caries porque interactúa con las bacterias presentes en tu boca al formar el ácido que deteriora los dientes. Entonces, ¿a qué esperas para dejar el azúcar? Como has visto, dejar el azúcar no es algo sencillo y puede provocarte problemas como ansiedad y cambios de estado de ánimo. Sin embargo, una vez superados estos síntomas, empezarás a notar las mejoras. Entre ellas, la de tener mucha más energía.